esta está bien para las miniaturas así nos pasamos ahora a algo maravilloso vamos a hablar de un episodio un tanto amargo que tiene que ver con una caza de sol no son como estas bueno no son de sol perdón son unas gafas normales y corrientes se han encontrado unas gafas en una bolsa de patatas fritas vale esto ha traído bastante cachondeo me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas al junto junto todas las perspectivas para que se vea que no es fake porque sé que muchas de la gente sube cositas un poco heavy heavy pero en este caso se ve que perdonó entonces bueno tenemos esta foto que llegará la foto hace gracia o sea la foto hace mucha gracia vamos a dar vamos a hablar mucho de varias cosas primero en la introducción yo siempre me gusta adelantar lo que vamos a decir luego la parte graciosa y luego la moraleja y la parte de seguridad alimentaria porque no es tan graciosa vale pero tú ves esto y de parte de risa que hacen que esto son unas gafas aquí dentro de una bolsa de patatas no esto para que se vea que no se ha manipulado aquí también que se vea se ve las con las gafas a mí que me hace mucha gracia porque ver esto es muy ridículo y luego aquí pues la parte trasera tal 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 vale yo esto lo vi porque por supuesto quién sino miguel ángel lurueña pues lo lo vio yo vi este tweet dice madre mía si esto es verdad es una barbaridad evitable con un simple detector de metales básico en cualquier industria alimentaria está claro que no lo vieron venir vale de aquí ya se prendieron los los chascarrillos de hecho voy a buscar que dije yo aquí está sabor a pueblo de la vista no decían nada imperdonable fallo de seguridad alimentaria esto porque aquí pone sabor a pueblo sabor a pueblo vale entre bueno básicamente por contaros un poco poneros en antecedentes aparecen unas gafas en una bolsa de patatas fritas a la gente en twitter hace mucha gracia al que no sea profesional de la seguridad alimentaria también como es lógico quiero apuntar que lo normal es que esto haga gracia pero claro hay unas implicaciones hacia la salud que no se tienen en cuenta y esto es un fallo terrible realmente aquí miguel ángel como siempre atento al acecho no pues recapituló todo y dijo recapitulemos se confirma que la imagen es real patatas fritas con gafas incluidas ojo al mismo precio la verdad que una ganga si tienes astigmatismo fabuloso no se llaman cortijo del olivar pero tienen aceite de girasol eso eso es otra fantasía o sea eso es otra fantasía cortijo del olivar y no tienen aceite de oliva lo que es que los ingredientes no sé si se van a ver patatas aceite de girasol se intuye un poquito no no se ve patatas miope sí sí son patatas que no las ven venir o sea son patatas que tú estás en el supermercado estás haciendo la compra vas a por un bote de derechos a por unas aceitunas y de repente se te lanzan encima y no las he visto venir no entonces bueno ahí con esa recapitulación hubo una respuesta por parte de la empresa bastante mala claro que hagamos nosotros cachondeo que el usuario promedio en twitter haga cachondeo esto yo creo que es entendible pero que la propia empresa que ha liado este pifostio haga humor pues hombre puedes hacerlo pero con pinzas en este caso para mí en bajo mi punto de vista no está bien hecho como bueno como un mensaje de comunicación de este error no entonces bueno dice miguel si a eso le subamos el tono de su respuesta me da la impresión de que no se toman su trabajo muy en serio totalmente no aquí nos pasa la captura de esta gente de cortijo del olivar que le contestó a la muchacha hola antes de nada te pedimos disculpas nuestras patatas fritas están tan ricas porque tienen duende jeje bueno donde lo que tienen es una cosa dentro que porque era una gafa si no era un tornillo si no te puedes cargar a alguien literalmente la caza son de manolito que intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos a saber que llevarán dentro la próxima mejor llevan la cabeza del señor porque si lleva las gafas sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas bueno disfrutarás a lo mejor también de una asfixia muy dulce muy placentera quién sabe la verdad que la respuesta deja bastante que desear deja bastante que desear en cuanto a nivel de comunicación que bueno también es una cosa que me gusta analizar porque esto depende del contexto o sea no es lo mismo que alguien haga cachondeo que haga humor de esto que bajo mi punto de vista si me conoce ya sabe que se puede hacer humor de todo pero no lo mismo hacer humor de algo así desde fuera que la propia empresa ha cometido ese fallo no es el mensaje correcto mensaje correcto cuál hubiera sido me pueden ser muchos no pero desde luego pedir disculpas lo primero no tomárselo tan a cachondeo a lo mejor si tuviera disculpa de primeras y admite que es un fallo muy grave de seguridad alimentaria que ahora hablaremos de la parte técnica y luego metes alguna bromilla final pues puede ser tolerable pero todo en plan cachondeo no la empresa no puede desprender esto que es bueno es una tendencia que se da mucho de comunicación en empresas y que está guay que obviamente pues a mí me encanta cuando una empresa tiene esa imagen de marca o quiere hacer ese branding más de cachondeo más de llegar a la gente joven está guay pero digo hay cosas que tienes que llevar cuidado porque esto es un fallo muy grave y que realmente si te encuentres una capas aquí quiere decir que te puedes encontrar prácticamente cualquier cosa entra en un peligro físico que se llama bastante gordo en cuanto a seguridad alimentaria no por aquí dice un usuario la montura parece plástica será por eso que no saltó desde el detector vale hoy en día decía miguel que básico en cualquier industria alimentaria yo creo que depende obviamente si hablamos de industria alimentaria grandes o sea esto esto no pasa en unas patatas rufles esto con matutano con no se me ocurren más marcas pero bueno incluso en unas patatas de la fila de marca hacendado del mercadona pasa esto porque ni de cualquier otro producto porque casi todas las empresas más o menos bueno que tienen cierto volumen o yo me atrevería a decir empresas pequeñas es más difícil que lo tenga lo que pasa es que a mí me falta experiencia porque yo no he pasado de inspecciones no me dedico a digamos al trabajo de planta ni como técnico de calidad ni ni siquiera de inspector he dicho de inspector con empresas y todo eso la verdad que es algo que yo no he hecho pero por lo que hemos estudiado la carrera en ciencia y tecnología de los alimentos que se nos da mucha caña con eso por las cosas que tengo y que sé por compañeros que trabajan en industria y demás bueno un detector de metales es algo que es algo básico como dice miguel ángel aquí sí pero no todas las empresas tienen por lo menos las más humildes creo que todavía no y esto sería una empresa pues pequeñita no sé si de pueblo o humilde podríamos decir en ese sentido lo cual no te no no quiere decir que sea humilde que haya que perdonarle todo ni mucho menos que esto no sea preocupante porque al final si tú vendes un producto todos los operadores de la industria alimentaria cualquier operador que fabrique que saque a la venta productos que nos dé algo de comer tiene que cumplir con unos límites y que la legislación si la caga si mete la pata recae todo sobre él y él es el responsable esa persona la responsable de que comamos seguro y que no tiene un alimento que no tenga ricos para la salud entonces esto es algo imperdonable si dejamos de a un lado del cachondeo esto es una salvajada y muchas veces a ver de vez en cuando no muchas veces de vez en cuando se ven cositas de esta vez me he encontrado dentro no sé qué no sé cuántas es muy raro y si os fijáis todos los casos son empresas que no son empresas grandes por eso yo quiero lanzar ese mensaje tranquilizador que esto no lo vais a encontrar es muy difícil que pase qué pasa que cuando pasa pues hoy en día con las redes sociales se amplifica muchísimo llega mucha gente y mucha gente puede llegar a pensar que esto es algo casi habitual y diría que es anecdótico si hiciéramos porcentajes me invento el porcentaje pero a lo mejor tiene un hay un 0,001 por ciento de que te encuentres una caza una patata frita o sea que es algo choca por lo ridículo que es pero es muy difícil y muy improbable que pase pero esta empresa es lo suficientemente grande para tener un detector de metales son unas patatas muy vendidas de andalucía ves estos que yo no lo conozco porque no son patatas que yo haya visto nunca pero si me decís que es una empresa gorda pues obviamente es un fallo todavía más imperdonable y hombre si tienen esto aquí significa que no tienen detector de metales no entiendo porque si no o que eran gafas de plastilina o sea no lo sé en cualquier caso la imagen que deja esto es preocupante porque dice sí que si me encuentro unas patatas que no me voy a encontrar que es lo que hemos dicho lo que tenemos que hacer es ver dónde está el problema vale aquí pueden haber habido pueden haber existido muchos fallos a nivel industria vale el detector de metales el detector de metales es un elemento que muchas industrias tienen al final de la línea de procesado porque claro si pensáis todas las máquinas toda la máquina de la industria la envasadora sea un tratamiento térmico pues todos los tanques de pasteurización en fin cualquier fase pues son metales y si pueden que se pueden deteriorar de hecho dentro de los planes de la industria pues siempre hay revisiones hay que hacer mantenimiento ver que los equipos funcionen bien que no estén estropeados que no estén deteriorados hay planes para vigilar que eso no pase aparte detectores de metales que sería como un punto crítico vale si queréis podemos hablar un poquito por encima de lo que es el app cc que es un plan un sistema de prevención que tienen que tener obligatoriamente todas las empresas de alimentación y también bares y restaurantes es como un protocolo para asegurar pues que básicamente no pasen cosas como ésta y que los productos que sacas a la venta sean seguros vale y básicamente que hay unos prerequisitos donde tú tienes que tener pues eso tienes que tener con todo el mantenimiento de los equipos y demás yo me lo llevo más a imagínate que lo que puede ser más normal que tampoco tiene que pasar y que eso se debe prevenir es que hay un tornillo vale tú ves un tornillo vale pues un tornillo que se ha roto la máquina o alguna cosa aunque luego también podemos entrar en fraudes humanos que algún trabajador descontento o cabreado te quiera hacer fastidiar te quiere hacer la puñeta de la empresa e introduzca algún elemento extraño o ajeno que podría ser este caso de las patadas fritas apuesta para fastidiarte lo que pasa que esto tiene toda la pinta de ser un despiste digo yo que se caería en la máquina de embolsar de empaquetar alguna historia porque claro esto salta a la vista entonces en cuanto lo es puede ser pero unos que tiene una gafa para fastidiar la empresa entonces bueno ahí el fraude el fraude humano lo veo más complicado no todo eso está regulado siempre en las legislaciones y las normativas de las empresas digamos en un propio sistema de gestión de calidad porque son cosas que pueden pasar cualquier imprevisto puede fastidiarte la producción y poner en riesgo lo que sacas a la venta y luego pues obviamente no sólo son las implicaciones que tiene eso para la salud que son muy graves y que pueden ser lo bastante sino que también te pueden caer multas gordas y que hay inspecciones cuando quiere pasar normas de calidad que te acreditan para vender a según qué empresas por ejemplo supermercados son muy estrictos con los proveedores que tienen también si quieres exportar fuera en fin todo eso está súper controlado vale entonces en principio suele haber un detector de metales siempre al final de la línea de producción por si se ha quedado un trozo de algún metal algún tornillo alguna cuestión que se detecte y obviamente el producto se rechace decían por ahí bueno a lo mejor las gafas no tienen ningún trozo de metal seguramente si no la montura yo es que no digo gafas pero lo que dobla y la patilla creo que siempre hay un tornillito algo tiene que llevar metálico entonces aquí parece ser que no tienen detector de metales igualmente no es obligatorio hasta donde yo sé tenerlo vale pero sí que obviamente lo que es lo que no puede pasar es que te encuentres unas gafas dentro de una bolsa de patatas fritas que eso es algo súper loco entonces básicamente porque tengáis en cuenta que esto no es algo habitual que todas las empresas llevan mucho cuidado para que estas cosas no pasen incluso cosas más pequeñas lo que pasa que claro de entre todas las empresas que hay entre todo lo que se produce entre todo lo que se vende pues es normal que hayan fallos y que hayan cosas que no esté bien pero esto es una locura yo nunca recuerdo aparte que son súper grandes o sea que es es algo súper gordo se ven muchísimo no para explicar cómo ha sido mi madre fue a comprar esta mañana un supermercado no sé cuál y como de costumbre mete esas patatas en el carrito de la compra esta noche antes de cenar viene y pregunta a paula me iba a comer estas patatas pero esto no son unas gafas y señala el paquete donde no se ven siquiera las gafas como tal sólo se veían las patillas estaban escondidas realmente tuvo que hacer un poco de búsqueda total que coge el paquete empieza a manosearlo para poner la red recta si empezamos a reírnos llegamos a la conclusión de que es de un trabajador al que se le habrá caído en la fábrica claro te empiezas a reír porque es para reírse y porque es algo que tú ves y sabes que o sea no te lo vas a tragar no te vas a atragantar pero si esto es un tornillo la que lía es gordísima si soy como un niño ya ni te cuento o sea que te puedes llegar a cargar al crío fácilmente no tenemos ni idea de cómo habrán llegado en el proceso de las patatas el caso es que tenemos la capa de un señor o una señora en nuestra casa y pensamos guardar el paquete como si de oro se tratase fin de la historia como que se las encontró pero al principio parece que no aquí lo que voy a que las ha puesto así para la foto igualmente es algo que se ve bastante o sea es algo que se ve a simple vista que no es una cosa que te vaya a causar algún tal y después y bueno no pasa nada pero es que puede pasar porque si se caen unas gafas que no se puede caer o sea lo más chungo puede ser un tornillo vale en eso que decíamos de la ppcc en general en el control de calidad de seguridad alimentaria como tres tipos de peligros están los peligros físicos que sería pues este caso es un peligro físico porque es algo material no un trozo de metal un trozo de madera algún procesado alguna maquinaria del tornillo es un peligro físico luego tienes peligros químicos que pueden ser pues desinfectantes que hayas utilizado para limpiar la maquinaria imagínate en una después de un procesado pero luego no se han jugado bien contaminante de cualquier tipo todo que sea químico pues sobre todo creo que iba más enfocado a según recuerdo no al tema desinfectantes y demás y luego los peligros biológicos que se mete todo el tema microbiológico que es lo que más se suele controlar con los tratamientos térmicos pues que no hayan patógenos bacterias virus etc 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 entonces por eso siempre los puntos críticos que son siempre el detector de metales porque un punto crítico es algo que si se estropea luego no tienes otra fase que te solucione uno de esos peligros previos es decir si así a ti se estropea si tienes un detector de metales y se estropea en la fase final no lo tienes bien configurado o falla pues puede pasar un tornillo al embolsado y luego no tienes ningún sistema que te quite eso vale por eso se coloca al final para detectar todos esos posibles problemas por eso el detector de metales si está tiene que estar súper bien cuidado otro punto crítico siempre suele ser el tratamiento térmico final de pasteurización o algo así por ejemplo en la leche cualquier producto que se pasteurice porque si falla el proceso si el pasteurizador no está bien regulado si no se alcanza la suficiente temperatura de seguridad para matar a los posibles bichos que hay estén pues luego obviamente pasa lo que pasa que se puede sigue toda la fase del proceso con una temperatura insuficiente se puede liar muy bien con ahora por ejemplo lo que pasó con la carne mechada hace un año no hace dos años o por ahí que se rumorea que bueno en ese caso creo que no fue por un fallo del tratamiento térmico creo que fue por una contaminación posterior de los carros o alguna cosa así pero bueno en las empresas que esto está bien hecho la mayoría lo siento muy controlado y de hecho se hace mucho hincapié en eso en que los puntos críticos estén bien controlados con el sistema de la ppcc y de que estas cosas no pasen lo es que esto es una salvajada vale el mensaje que quiero transmitir porque es que en la carrera se estudia un montón de seguridad alimentaria y me consta que la mayoría de las empresas tienen esto súper bien montados o porque es que una empresa grande es muy complicado que esto pase vale de hecho es que si no saldrían cada día imaginaos toda la cantidad de comida que se come de productos que se compran saldrían cosas de cada dos por tres y que sale una de vez en cuando pero hace mucho ruido vale las empresas que se ve que esto lo tienen muy controlado y que no es lo normal que pase pero bueno cuando sea en estos casos está bien analizarlo ver dónde ha podido estar el fallo y sobre todo mandar un mensaje de tranquilidad de que no penséis que esto es algo normal que hace gracia al principio pero que si analizamos lo que hay detrás de seguridad alimentaria no es para risa entonces